En 2008 la escuela de carnaval que es cuando dieron el salto a la categoría de adultos. Antonio, ¿querías decir? Nada, que creo que es Rubén Merea el que era director en Aracalacana. Es posible, no sé si me equivoco, ¿no? Yo creo que sí, pero bueno, consultaremos en el central de datos. Central de datos, por favor, central de datos. Aracalacana Si en el papel de tu vida derraman dolores, pierdes la alegría y te asustan las noches. No olvides que eres dueña de tus colores, de tus propios colores. En un mundo de contraste, donde el brillo de la luz se va apagando por día en esta maldita vida. ¿Dónde estás tú? Hace falta que reviente entre una puñetera vez los sueños que sin aliento borraron de nuestros cuentos. De la niñez. Que pintaba la vida siempre de color de rosa. Y ahora lo ves todo negro por culpa de quien te ahoga, te corrompe y te destroza. Yo no creo soluciones. Dentro de un mundo de colores. De una forma que lupida, diferente y atrevida, te presento mi nación. Yo no creo soluciones. El pecado que derroche en la pasión, para este bien que alza hay represión. El poder, la armonía, el misterio, desequilibrio y dolor. Como un día más amarrado sin miedo, como la sangre que derramaría por un beso. De un par que pide tregua a los que mienten su veneno, son los colores que siento. El daño y el dolor que no persigue hasta el vuelo, de un camino argentino, de lujud y de desespero. La esperanza bendita para el mundo de los necios, son los colores que siento. Si en el papel de tu vida me la mandó, en el verdad de mí, en el verdad de mí, en el verdad de mí, en el verdad de mí. No olvides que eres buen día de tus colores, de tu propio colores. ¡Qué preciosa puesta en escena! ¡Qué idea más original! Y cuánto partido le están sacando y cómo han utilizado las luces para crear ese efecto de atención sobre cada uno de los colores. Ya el año pasado dejó muy claro que no solo de letra y música vive el autor, o los autores, o los componentes de esta comparsa, sino que también inciden mucho en el tema del vestuario y en el tema del atrezo total completo. No se han quedado en el gris, sino que han apostado por toda la fauna colorista y tendremos que ir desgranando porque hay muchísimos matices aquí. Además lo asocian a sentimientos. Tienen unos carteles delante y cada color se asocia a una sensación, a un estado de ánimo, etc. Así que eso seguramente también va a ir ir banando el repertorio de esta comparsa de Jonathan Pereginel. A gusto los colores. A gusto los colores. A gusto los colores. la cuenta y sientes que los ojos nublan tu mirada, sin formas que respirar, no dejas de temblar, el quien siente la magia temblar, y que solamente el teatro puede concederle de su preliminar. Hoy vuelvo a sentir esos momentos que he grabado a fuego, llego desde niño, no pude comer, no pude dormir, y hace ya unos días que frente al espejo me he probado el pico, mientras pienso bien, yo te fallaré, y que este es el año que daré a mi mente lo que ha merecido, desde mi interior siento un dolor que me castiga, pero es un bajo precio, por cantarte mi vida, que el apodio de la gente lleva llenando de orgullo, y con el disfraz puesta me he sentido el hombre más grande del mundo, que bien con que botito nos conformamos al mundo, luego en la media se cruzan miradas, entre los abrazos, las dudas que matan, la tele que traen, todo lo que falta, no vuelve a piñar, la viento voce, y en el pasacalle de caminar, pienso lo difícil que ha sido llegar, los pocos nublan son mi mirada, que sude y de tiende a jalar, porque nadie se ha enseñado para cantar, digo en un idioma, y no falta. Paso doble de presentación en el que nos van relatando sus emociones a medida que se acerca el momento de cantar en este concurso oficial de agrupaciones, recordamos que no es corta la trayectoria a pesar de la juventud de estos componentes de la comparsa de Jonathan Pérez Ginel desde Pagusto, los colores llevan ya este su cuarto año en adultos desde 2008, y además desde el principio, desde sus altos adultos en cuartos de final anteriormente, primeros premios en la categoría de juveniles. Qué interesante lo que acabas de decir, pasan de categoría y llevan ya cuatro años en cuartos de final. Que no es fácil, que se lo digan a muchísimas comparsas que lo llevan intentando muchísimo tiempo, y sin embargo, bueno pues... Ya no solo es revalidar la posición, sino aspirar a más. Hombre, evidentemente. Claro, no tiene que ser. Uno saborea el éxito un poquito y quiere más. Que me gusta que cada sensación, ¿verdad? O que cada estado de ánimo esté con... Y además algo tan subjetivo, ¿verdad? Como los colores. Chicos, Mati. Uno, dos, tres. El paro es como un cáncer El paro es un recuento que convierte en cifra lo que fueron hombres El paro es alimento de la necesidad Y es el alerito que nos han vendido A golpes de financiaciones que van devorando nuestra dignidad Es una oficina en la que el hombre mendiga a otro hombre Lo que es su derecha Y es el alerito que ven hasta el día 10 Donde te racionan la fuerte a miseria que nos da el gobierno Y es hacerte ver que estás a merced de los latigazos Que los empresarios vengan a su obrero Es relación en la que parten lo que quiero El divorcio y ruptura por el puto dinero Son cabones reventando de factura infanada Vistas que el maldito banco de amelas a congreserte de tu casa Y es un día 6 de enero como el que no imaginaba El tuchiquillo pidiendo al abuelo para un bocadillo Son madres llorando, rezando al divino Y madres que no encuentran una solución Es acordarse de la inmobiliaria y su financiación De bucio randero y tanta corrupción De alcaldes y sucios banqueros A los que tan solo desean El día de mañana su traje en su carne Es lo mismo que Dios En este infierno Segunda letra de Paso Doble Que es la que mantienen el nivel Y se llevan de nuevo al público de calle Con denuncia social Y con una interpretación con mucha fuerza Bien escogido además para que sea el segundo Paso Doble En este caso el primero un piropo Un piropo, bueno un piropo A todo lo que acontece antes de poder venir aquí al falla Pero que yo creo que está muy bien elegido Porque el segundo ya pone al público en tensión Y que está claro con la denuncia social Con todo lo que conlleva estar parado Y queremos que la crisis vaya a menos Por el bien de todos A gusto los colores que contrastan el colorido de los personajes Con todo ese forillo que veíamos al principio Con mobiliario completamente blanco y negro Cumple No veo a las ropitas tan modernas que hoy fabrican Tanto para los hombres como para la mujer Me produjo vaqueros de esos guapos pegaditos Que en los dos huevos se me subieron hasta la noche En el calzado para la piba hay unas botas Que son más largas y un jugador de la yebera Ellas te dicen no quieren lleguen hasta la cintre Son súper cómoda y no les torban al caminar Que no me salen en los balones ni se maduran ni nada Pero las botas huelen a coño nata Aunque me muera porque el día de mañana Sea tu boquita la que me quiera besar No me provoques niña con esas miradas Que se mantenga de la gente que te quiero enamorar No me provoques niña con esas miradas Que te sacan los colores y no los de disimular Por todo el mundo Por todo el mundo tiene un perfil dentro de Facebook Donde la gente habla y se mantiene muy informante Te avisan por tu santo y cuando viene un cumpleaños Y hasta te informan de cuando tiene que ya caerá Hace unos días que me hice uno desde el trabajo Y por sorpresa desde el perfil de María del Mar Vi que mi novia me la pegaba con un colista Y como es algo que me avergüenza barbaridad Quise ocultarlo pero fue tarde porque ya en el terminal Vi que los cuernos se me acababan de actualizar Aunque me muera porque el día de mañana Sea tu boquita la que me quiera besar No me provoques niña con esas miradas Que se mantenga de la gente que te quiero enamorar No me provoques niña con esas miradas Que me sacan los colores y no los de disimular Que bonito estribillo De los más bonitos que hemos escuchado en la modalidad de comparsa Precioso Y muy metido el tipo Muy bien llevado el tipo Y además los tipos fíjate que de imaginación Antonio Porque cada uno es un disfraz distinto No solo es el color Es que el vestuario es diferente de cada uno Personajes de la fantasía de estos chicos Y hasta la botella Fíjate Hasta la botella Lleva un líquido Es azul Todo, todo Todo Completamente todo Y pintados ¿no? Que tiene que ser muy incómodo cantar con Azules, rojos, las botellas Fíjate con el líquido Con toda la cara pintada Queda muy bonito Lo están viendo desde casa en pantalla La estética Que lo cuidan mucho Cuidan mucho la estética Es que es normal Tú sabes Antonio Que ahí puede estar a lo mejor la diferencia De un punto De dos De un punto Es así Aquí todo cuenta No es solo la interpretación No es solo la voz No es solo la letra Ni la música También es la puesta en escena El tipo La verdad es que Va por un buen camino Jonathan Por muy Pero que por muy buen camino Lo lleva demostrando en estos últimos años Y lo hace de nuevo aquí en este 2011 En esta sesión de clasificatoria Con esa comparsa A gusto Los colores Preparadas ya para el Pokurri Una creación que simboliza desde mi propio clima al hombre y sus pasiones La exposición es bien sencilla, el contenido acojonante Pues no imaginas la vida, vivencia y teoría que tuve que tragarme Espero que les sea levé y que disfruten de mirarme Roja es la pasión que duele y te desata Cuando algo en tu pecho te atraviesa y te desgarra Como rojo es el amor que cada vez que te envenena Consigue encadenar tu vida a su vera Roja es el fuego que ardeñadas en tu mirada Son las manos de los hombres por la sangre derramada Y son dolores que mueren cada primavera Con nubes afiando a la luna Me besa por todas estrellas Y amarilla es la condena de quien nace entre sus piedras Y va creciendo entre sus calles y sus mar Amarilla la pintaron porque el arte gaditano se ha marchitado viendo a su gente emigrar Que aquí el trabajo nunca llega y la mala suerte es la nubes afiando a su gente emigraria Pero el nubes afiando puede salvar Amarilla la pintaron porque el arte gaditano se ha marchitado a su gente emigraria Y es que esta amarilla tierra nos somete a su merced A su merced A su merced Casi al igual que nos someten los caraburras Que en sus penas llevan la sangre azul A los que nunca le afectaron las crisis Porque viven de la historia y de lo que le estás tú Esos que nos atracan en un cuento de hadas De una forma correcta y de manera educada Los que nunca se olvidan de heredar el sistema De tu trame pa' acá, grita, guieta sin doblar Y es que son tantas las fusiones de un príncipe azul Entre nombramiento, discursos, confesos, viajes y recesiones Que cuando hay una guerra no tengo que tomar alguna decisión Y a los porque nos quiera Dios Y es que no hay quien te cajone La monarquía está en inútil y nos está saliendo Que ya le queda poco el cambio de la sangre azul Por la sangre tricolor Al menos ayer dijo yo Al menos a que será el ladrón Y como siempre otro cabrón Pero a la república Pero a la república No hay quien te cajone De gobierno y religiones que envenena Soy el llanto de una verde madre tierra Que ya no resiste más El poder que al hombre ciela en su semina Contamina el aire que nos oxigena La pureza de sus aguas no es tan fuerte ni me sacia Por un ansia que será nuestra condena Esperanza Solo que La esperanza Por cambiar Porque nuestra verde tierra ya colmada de miseria Solo espera que lo tomen el libre Por nuestra guerra reciclar Hay tantamente que reciclar Que de más Dios en mi cielo Que quiero dar Y de más Sabiendo su alimento Para el que no requiera Para el iso verde Que queremos ver Resucitar Represión del amor Si desde niño fuiste aquel marina Que jugabas con muñecas y cositas de mamá Si nunca te ha importado que sea rosa Un color para amenazas que nunca debías tocar Si el colegio para ti fue un gran castigo Y en tu armario nunca quisiste encerrar Esos milas de carantes represivos Que bonitos se morían por nombre de mi amor Mami canto por los que con dos cojones Los inculcan poderancia y libertad Por los que van coloreando con su rosa Al retocado del turno y la demencia por fumar Por los que van coloreando con su rosa Que la persona vante que su sexualidad Por los que van coloreando con su rosa Que el amor es lo más importante Y por aquel que lo critique es que jamás Supo amar Mi galería cerrará pronto su puerta Y aunque no hay tiempo para pecar en toda la cama Expresaré con el dolor la maldición de este color Que nos apaga Negro es el hombre que se lucra de otro hombre Para remendarse sus malpones y las entrañas Negro es la mano del cabrón que asume Y aunque no hay tiempo para pecar en toda la cama Y aunque no hay tiempo para pecar en toda la cama Negro es la firma que declara cualquier guerra Negro es el hombre que en el mismo solución Sigue matando a tanto al niño Mientras que cubre de oro a los obispos del señor Negro es el blanco que le aprecia Al que no hay de su dolor Deja ruin como el avismal Que jugaría lo mismo Al que siembre este dolor Espero que me haya resultado bebé Mi exposición de arte tan particular Que si me piden que le traiga más dolores Yo le juro que no la verdad Lo tendrá ¡Gracias! ¡Gracias!